hola qué tal amigos de tecnolipr gracias por estar una vez más aquí en este su canal de tecnolipr si es primera vez que está por este canal les recomendamos que se suscriba que active la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un vídeo nuevo en el vídeo de hoy y disculpen los ruidos de afuera que están por ahí pasando trimel y eso pero en el día de hoy vamos a estar mostrándole cómo conectar lo que es un mando a nuestro google chromecast tv así que sin más nada que decirle vamos rápidamente para que ustedes vean cómo se hace esto así que pasamos para mostrarles vamos allá ya hemos descargado lo que es el juego y podemos utilizar también lo que es este mando para navegar en nuestro google chromecast por aquí miren y vamos a entrar a lo que es el juego que descargamos de carrera de carro vamos a esperar a que abra ahí todo eso va a bajar el volumen para no entrar en derecho de doctor nada de eso aquí estamos ya usted sabe aquí está lo que es el juego lo pueden ver vamos a darle por aquí rápidamente el tutorial vamos a ir al minijuego rápidamente para que ustedes vean aquí que podemos utilizar lo que es el mando con nuestro chromecast con google tv vamos allá vamos a esperar que cargue el juego y seguimos rápidamente por aquí en el tutorial para que ustedes puedan ver de que si funciona ahí pueden ver como es y por aquí estamos nosotros no queremos entrar en copyright por eso es que está el volumen bajo y vamos a arrancar eso somos nosotros ahí salimos ahí nos fuimos por aquí vamos jeje estrellamos el primero vamos allá vamos bien una excelente opción vamos a una excelente opción esto de el chromecast con google tv y descargar lo que son estos juegos y utilizarlo también para poder ver televisor con este en este dispositivo verdaderamente se los recomiendo super super recomendable y nosotros tenemos la serie aquí de lo que es el del chromecast con google tv tenemos también la serie de roku tv que tenemos por ahí también que pueden ir a verlo para que aprendan un poquito más de estos dispositivos vamos a ver esto aquí ok bien yo creo que esto sería todo hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte darle like comentar compartirlo en todas las redes sociales este ha sido ese cruz para el canal de tecno la ipr nos vemos y nos escuchamos en el próximo vídeo bye